Danny con cranberry I'm feeling so dirty Baby, you're a spaghetti Está deviona, 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 deviona Negro, se te tiran los monos Cuidado, agáchate Play 5, llegaste a tu destino Aquí está su Play 5 Que pidió por Facebook Marketplace Eso está raro, ¿y por qué también viene con esa caja bollada, compad? ¿Y qué fue lo que tú me trajiste, compad? ¿Y esto, loco? ¿Por qué coño, compad? Yo no sé, nada más tiene que filmar aquí ¿Qué perro ni más bonito? ¿Puedo abrazarlo? Dígame que sí A lo que tú quieras, pero esta vaina que tú me entregaste a mí Le suenan hasta los hierros, tú estás todo desarmado, loco Tú no veas cómo suena esta vaina, ¿y qué fue lo que tú me trajiste a mí? Es que lo que pasa, esta versión que usted compró por Facebook Marketplace Es la versión desarmable Esta viene así en pieza, normal, como un abanico Que eres tú mismo que tiene que armarlo, ¿sí me entiende? Ay, que estás viniendo así, ¿verdad? Que la vaina está tan moderna, ¿no? Ahorita ponen eso que tú compras la caja Y el Play va a tener que comprarlo aparte ¿Uno nunca sabe? Adiós Bueno, le dice What a Catapitus Berry Berry Perro, muévete de ahí, te va a quedar ahí Que te mueve, oh, pero, y esto, tu peluche Yo se lo dije a ustedes que le dice What a Catapitus Berry You know a Spaggery, yo a Spaggery Hay un fallo en la matriz, ¿tú no quieres prender? ¡Ah! ¡Dame mi perro, compadre! Güey, deja, no le des batazos para que tú prendas, después tú le das Ay, prendió perrito, nos vamos a liquidar What a Catapitus Berry ¡Hablamos nunca! Ay, mi perrito, ¿cuánto tiempo? Eh, eh, sí, pero vamos a hablar de las recompensas Pero es que yo no tengo dinero Hay más formas de pago Pero que yo soy una niña inocente Bueno, hay dos formas, o me va a hacer como el mono come guineo O yo te hago como el perro bebe agua ¿Te hago como el mono come guineo? Bueno, vamos a ver si tú lo sabías hacer Porque según tú, tú eres inocente Además tú eres la hija del padre de este barrio, ¿sí me entiendes? Tú no puedes saber hacer todo eso, promete más Güey, y de que inocente, y mi madre Pues esta mujer me va a hacer una vaina aquí Ay, Dios mío, agárreme, compadre Ay, agárreme, que me va a dejarme esta mujer Quítenme esa fiera, ay, de que inocente Y si no fuera inocente, ay, yo tuviera seco Lo permito y agárreme, por favor, ayúdenme Esta es la única oportunidad que tenemos de robarnos a ese delfín Mete mano, si fallaste te doy el palo hasta que te muera, oíte Mete mano, tírate ahí Bueno, maestro, con esto nosotros vamos a hacer un loquero de delfín Allí en Azua, coronamos la cena del 24 Me tapo aquí porque le debo unos cuartos y no tengo ni uno encima Ay, mi madre Homie, patrón, ¿y usted está ahí? ¿Qué patrón del diablo tú me estás hablando a mi compadre? Ay, tú lo que me tienes que pagar esos cuartos Me hiciste gastar una cariñosa, moderna Me involucraste, gasté como 15 mil pesos en esa tipa Para al final que esa tipa diga que lo tenga más grande que yo Y esa lo quiera, búscame mi cuarto ¿Pero cómo eso es posible? ¿Cómo que tú no sabes? No te me hagas loco Porque tú me dijiste que esa era prima tuya Que si yo quité, me dijiste que ella se llamaba María José Y mentira, era José María que llamaba Y tenía un bling bling carapacho ahí del diablo Más grande que el mío, lo que tú dices Búscame mi cuarto, ponértete a golpe aquí Yo no tengo que ver con eso Usted me dejó ahí 5 mil Búscame una cariñosa buena Y le busqué una moderna, no se queje Que usted no levante y ella lo haya tenido más grande Es un problema Búscame mi cuarto para no sacarte del apartamento, oíste Búscame mi cuarto para no sacarte del apartamento Pero cómo puede ser posible que tú hayas perdido ese pecado tan grande Ahora, dame una explicación de por qué tú lo perdiste Para yo no agarrar y botarte Maestro, es que usted sabe que yo sufro pilas Ajá, tú sufres pilas y yo sufro batería Dame una explicación real para no agarrarte y darte una pecusa aquí mismo Cuando viene a bebé, fue uno tigre de asua que se roba en ese delfín Cuando viene a bebé, pagas un sancocho con él ¿Un sancocho? Fácilmente hacen un locre o un moro Mi testículo izquierdo ¿Qué es lo que miras? ¿Qué es lo que miras? Yo soy un malo Hola, corazón de andullo, lo que me guíen de tuyo ¿Y esos piropos de dónde lo sacaste? Del baúl de piropos Pero cuéntame, ¿para qué soy bueno? Interesante ¿Quieres algo para que tire esa basura? No, no, no Todavía estamos averiguando con qué se lo llevan Déjame la huella, según mis cálculos y según las huellas Se trajeron una camioneta 4x4 todo terreno roja Con dos morenos atrás que estaban cargando el delfín Lo sacaron de un tinaco azul y lo metieron para otro tinaco azul Entonces los morenos no cargaban, sudaron y todas las huellas están aquí Pero hay que seguir buscando Según mis cálculos y lo que dice el gordo aquí, eso fueron seguro unos tigres de aso para hacer un locrio o una vaina de delfín Espérate, diabos, yo tengo una brima que tenía un hoyo como este de este tamaño El hueso ahí, sal de ahí, rápido Y cada vez que me acuerdo de ese hoyo se me eriza la piel ¿Esto se lo vendo yo al gordo o oro? Ey, chelojón, ¿qué encontraste? ¿Un pescado grande? Ay, mira, mate una cucaracha, méteme preso, chelojón Yo te voy a decir una vaina a ti Parece que a ti te metieron una tensión de dominio y te dejó la barriga ancha, fue Loco, estoy trabajando, loco, no me asares, vete de ahí Hasta yo estoy en trabajo ¿Tú crees que se lo hayan llevado para ser un locrio, compadre? Hay 90% de probabilidad de que hayan hecho un locrio Ajá, y el otro día De que lo hayan hecho con moro ¿Eh? Así que hablamos ahora que estoy trabajando, hablamos el martes Diablo este pano Se tiene que estar haciendo la paja, loco Manolo, abre la puerta, que sé que está ahí Ey, pero tú tienes aquí una tecnología tecnologizada Búscame información Sobre unos tigres de asua que se roban un tiburón una vez Ah, los tigres que hicieron el zancocho de siete carnes Sí, mira que hay informaciones sobre ellos Eso estoy viendo, Manolo Mira, vea, todos esos son los tigres Y sin su zancocho, allá tú sabes No, sí, ellos se la dan para tigres Parece que quieren volverse un zancocho o un locrio Hola, belleza ¿Y ese tigre es tu marido? No, él es mi acompañante Ajá, y tiene nombre, le digo acompañante Ey, tuvo dura, dura esa Pero me puede decir guatacatapitusberry Le voy a decir una vaina Mira, esta comida que usted tiene aquí está media rara Yo la voy a probar para ver si es verdad lo que usted está vendiendo Deja a ver Se había pecado, pero te apuesto que no es pecado Deja a probarla Me cayó mal Vengo ahora, espérate ¿Tú te quieres creer que yo soy pendejo? Este tiene que tener algo ahí agachado Llévate de mí Yo sabía Algo es que su mano tenía agachado aquí Ven, ven Espérate, loco Guántate Espérate, güey Pero yo no sé qué ola a ti Yo no sé qué ola a ti Por lo menos si ese tiburón tú lo vas a encorchar Dale par de tabaná para que afloje Lo siento Yo no sabía que usted estaba borracho Y iba a caer ahí Mala mía Espérate, ¿y ese anillo? Espérate, yo voy a llevar un dolor Mira esta piedrita, mire Que se robó el delfín Botó una piedrita del anillo de él Así que yo lo voy a buscar Tú tranquila Si tú te preguntas Que por qué yo solo estaba queriendo arrebatar No era para yo empeñarse Al andagol de oro No era para nada Era para ver si le faltaba una piedrita Vi que no Y se lo dejé Pero si no Yo se lo quito Ya que no puede ser cierto Que ese tigre de aso Hace cinco años Se robó un tiburón E hizo un sancocho de siete tiburones No puede hacerlo otra vez Con ese delfín Más que ese delfín Es importante ¿Sí me entiendes? Ese delfín vale un menudo Y se me está dando un menudo Pa' que yo lo jalle Y yo lo voy a encontrar ¿Sí me entiendes? Porque quiero dinero Estamos en diciembre Tengo ollas Quiero cuartos Me capís Quiero billullo Que lo que el primero que llega La Duarte gana Se fue en 500 Maldita madre compay A ver, deja ver No, es que no le falta la piedra No le falta la piedra Coño, tiene la piedra Usted tiene un anillo Deja ver si le falta la piedra Coño mío Está quebrado Y tú no te vas a cansar De buscar eso nunca ¿Eh? 22 de diciembre Y no tengo ni un peso En los bolsillos Voy a seguir buscando Porque hay una recompensa jugosa No quiero que vayan a hacer un locrio O lo que sea Mientras tanto voy a seguir recto Pero tú nada más quieres vivir Pensando en dinero, dinero Pregunta ¿En qué más puedo pensar? Dinero Lo que todo el mundo respira, maquina Quiero, Firo Que tú y yo algún día Nos vamos a hacer cuartos Estamos aquí en la escena del crimen Pero siento una boca Me dice Daña, lo daña, lo daña ¿Se puede saber Qué diablo tú buscas aquí? Bueno, pues ¿Qué te digo? Tú sabes que yo soy Detectivo de animales Yo aquí estoy buscando Lo que no se me ha perdido Pero uno de los tigres Que le di en pa' abajo Ahora me mito Es de los tigres Que estaba involucrado Del caso de hace 5 años Cuando hicieron El sancocho De los 7 tiburones Entonces como yo soy Detectivo de animal Y ando buscando un delfín Porque me van a dar una moñita Ahora en diciembre Yo voy a estar aquí ¿Sí me entiendes? Y yo te voy a decir lo que pasó Porque ya yo sé lo que pasó Yo no estaba aquí Pero yo sé lo que pasó Escuchen bien Que no voy a repetirlo dos veces Resulta que él estaba Con una cariñosa Que se llama Roberta ¿A qué quiere llegar con eso? ¿Sí, Chelojón? ¿A qué tú quieres llegar con eso? Resulta y acontece Que la cariñosa No se llamaba Roberta Sino Roberto La tipa resultó ser un tipo Cuando ella se dio cuenta De que sabían su secreto Lo tiró por la escalera Así que le tengo un consejo Nunca lleguen a segunda base Sin antes revisar Lo que se están comiendo Ah, 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 ah ¿Eso? ¿Eso es cierto de la cariñosa? Puede ser De lo que estoy seguro Es que no quiero pasar diciembre en hoy Así que aquí hay que meter Manu Guayabo Y ya yo he revisado A todo el equipo Los anillos Y nada más me falta Este tigre Que no aparece Por ningún lado del mapa, ¿ok? ¿Tú crees que si lo encontremos a él Podemos encontrar al delfín? Pero claro Es el único tigre Que me falta por revisar El hueso Pero tú lo has revisado a todo esto Y nada más falta a él, ¿verdad? Estamos trabajando en eso Y hablamos ahora Que voy pan de una cariñosa ready ¿Y si te sale un Roberto En vez de Roberta? Tranquila Investigaré a fondo Lo que me voy a comer Pero ¿y pa' qué yo estoy aquí? ¿Me va a dejar en Bemba? ¿Qué usted está intentando Decirme con eso? Que quiero comer caña Contigo eso, ¿eh? Entonces te voy a hacer Como el perro bebe agua El hueso Va a desbararte la cama El hueso Pero así es que el perro bebe agua Como yo ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que te gustó Como el perro bebe agua? Porque a mí me encantó Como el mono come guineo Ey, vengo a entregarle Un Play 5 de Marketplace Mire, vaya eso vale Lo grano a su mamá ¿Qué es lo que usted dice Que es el Play 5 de Marketplace? ¿Tú ves que yo tengo edad Para estar jugando Dicas de Playstation Y, vaya, ni entiendo Yo no se jode con esa vaina Inventa tu taco torre Y no me vean a mí Dicas que es el Play 5 ¿Qué es lo que tú quieres, compadre? Para no volarte la cabeza Dime, para no volarte los sesos aquí Baja esa escopeta, viejo Va a matar a ese muchacho Te voy a decir una vaina La mujer mía te dejó entrar Pero para la próxima Toca la puerta Y di que tú quieres No me salte con eso Y di que es Marketplace Tú no estás viéndole edad mía Yo estoy que no aguanto Un cambio de clima Ahora me meto a ser noble Y fácilmente yo me muero Y la vieja también, oíste No, mala mía, viejo Pero el hijo suyo, Robertico ¿Dónde está? Chacho, no pregunte por ese muchacho Yo tengo pila que no lo veo Desde hace 5 años Venga, cuando viene a ver Está casado por ahí O sabrá Dios lo que le ha pasado Al prospecto de los atros de Hewton Guau, esa es una historia De origen brutal Pero yo tengo la esperanza De que algún día él va a volver La esperanza es lo último Que se pierde Ya yo sé cuál fue el asuano Que se robó el delfín Ya yo sé Llama a los tigres Que vayan para el botadero A los policías Que yo no voy a pasar Diciembre en olla Ey, hola corazón de mondongo Cuando te vamos a descomponer Yo voy para el baño Y si salí y te vi Te voy a dar un batazo ¿Qué va a ser? ¿Vas a cagar? Solo para saber Ya yo averigué ¿Quién fue ese Robert delfín? Un asuano que se llama Roberto Roberto, ¿y quién es Roberto? El que te deja el anastasio abierto Tú no sabes quién es Roberto ¿Estás segura? No, ni idea de quién es Roberto Pues yo sí sé quién es Roberto Ah, pero que tú eres un malo No, no, no Esto está mal Espérate Bájate Patrón Bájese, patrón ¿Y a quién trajo aquí al manicomio? A un niño muy especial Ay, a Cucutata Yo lo de que la libre Salieron una rata Te llenaste de odio Te llenaste de valor Cuando fuiste donde mí Esto fue lo que sonó Paloma en fundita de helado Yo voy a tener que averiguar Aquí bien ¿Qué diablo se hizo Roberto? Pero Es que lo que dice Que aquí se capó del manicomio Un tipo que se llamaba Loins, qué sé yo qué Pero que entró primero Llamándose Robertico ¿Y qué me habrá querido decir esto? Ay, ahora le llegué Me chulié con un hombre No No puede ser Hasta la fuego Le voy a prender la ropa Y mi madre No puede ser No puede ser Llegué a segunda base Pero Maca ¿Por qué tú me tienes así amarrado? Porque voy a hacer un locro Con un delfín Y te voy a inculpar Pero antes de Voy a hacer esto Come delfín Que ahorita Te vamos a comer a ti Come, come, come Se chulió el tigre No fui el único infectado Maestro Si le digo lo que usted acaba de besar Se le va a pudrir la boca Cuidado si lo desata Tranquila Porque no tenemos que llegue ese tremo Policía Tengo a Ace aquí Él fue que se robó el delfín E iba a ser un zancocho Estoy aquí en el botadero Venga rápido Con diez patrullas Y hablo Pero yo no había conocido Una gente tan habladora ¿Habladora así? Igualdad de género Venga, que vive el temás Aguántate re-relajada Disparale rápido Que me va a matar Aguántate, espérate Aguántese Yo le dije a ustedes Que quien se robó ese delfín Fue un tal Robertico Pero Robertico Ya no es Robertico Hágame una fanfarria Que les voy a enseñar ¿Quién es Robertico ahora? ¿Qué fanfarria? ¿Dónde está Robertico? ¿Quieren ver Robertico? Miren a Robertico Este es Robertico Diablo Robertico Pero eso está como muy plano Allá abajo Ay, pero mira atrás Tiene los granos Envolvido con tu huevo Tal vez a primera vista No parezca Robertico Pero viéndole desde otro ángulo Me doy cuenta Que hay dos posibilidades La primera es O esta tipa Tiene el honogra Enredado ahí atrás O tiene una hernia Del tamaño de una cabeza En el culo Simplemente soy el mejor Venga pa' acá La macota El que mangó con ella Espérate Que ese pajarito Lo ando yo buscando Desde esta mañana Callao No digas no que callao Esto es liceita del diablo Why no Aguilucho tenía que ser tú Me empataste el pájaro compay ¿Qué me importa a mí De pájaro el diablo Vámonos a la trompada Ven Yo no pierdo tiempo Oye Le muestro a tromparte Aguilucho Que nadie se meta